Aproximadamente a las 4 y 20 de la madrugada nos convocan por un incendio de un vehículo en autopista en el kilómetro 235, perdón, 253 aproximadamente, en un automóvil marca Volkswagen, que bueno, al arribo nuestro ya estaba todo generalizado el fuego. El conductor salió por sus propios medios, fue aparentemente un desperfecto mecánico. Y bueno, no se requirió de ambulancia ni nada en especial. Así que daños materiales. Netamente daños materiales, exactamente. Bueno, por otro lado, el domingo a la madrugada también un accidente en Arroyo del Medio. Exactamente, ahí ya 6 de la mañana aproximadamente en Arroyo del Medio, otro automóvil, creo, marca Volkswagen, impactó contra una columna de alumbrado y quedando en una condición inestable el vehículo en una zanja y el conductor salió por sus propios medios. Lo mismo en este caso, no hubo que lamentar heridos. No hubo que lamentar heridos, se trabajó con personal de tránsito, policía. Bueno, muy bien. Por otro lado, Gerardo, hace unas semanas estaban a la espera de un subsidio nacional y bueno, que finalmente terminó llegando en los últimos días. Correcto. La semana pasada arribó el famoso subsidio nacional que estábamos esperando, 11 millones de pesos. Ya lo tenemos gastado con lo que refiere a la reparación de uno de los camiones y a equipamiento de ropa y elementos de protección personal para todo el cuerpo activo. Así que ya está todo ese dinero destinado para diferentes compras que van a estar realizando. Exactamente, ya está destinado, ya tenemos gastado y esperamos el remanente famoso que viene siempre a fines de año, que también los trataremos de gastar en elementos de seguridad porque calcular que 20 millones de pesos para una institución como Villa Constitución no nos alcanza casi para nada. Para tener en cuenta los equipos de respiración que utilizamos nosotros para entrar en un incendio, salen 2.200 dólares, el equipo estructural 2.000 dólares también. Así que para que tenga en cuenta la ciudadanía los gastos que insumen bomberos voluntarios. Bueno, en ese sentido, a los altos costos del equipamiento, y demás, quizás esperaban algún aumento en el subsidio. No, el aumento del subsidio nacional no varía, puede llegar a variar a último momento porque es un monto que se reparte en todos los cuarteles del país y si hay alguna institución que no tiene la documentación al día, ahí puede variar un poco que ese dinero sea asignado al resto de los cuarteles. Pero normalmente estamos todos al día. Teniendo en cuenta el contexto económico del país, ¿cómo está el presente de los bomberos voluntarios aquí de Villa? No solamente el de Villa Constitución, creo que la mayoría de los cuarteles de bomberos estamos pasando por una situación bastante agobiante porque, ya te digo, los costos que tenemos son muy elevados y los ingresos son menores a los gastos que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!